Por primera vez desde que se inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua, las autoridades brindaron cifras del esquema completo de inmunización, donde aseguran que el 50.76% de la población de dos años en adelante tienen el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Con respecto a las cifras en generales, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que el Ministerio de Salud detalló que en el país ya se alcanza el 79% de las personas vacunadas de dos años en adelante gracias a la nueva estrategia de inmunización casa a casa, que se desarrolla por distritos. Bueno, vamos adelante con la vacunación y vamos adelante con todos los planes del Ministerio de Salud y en particular el día de hoy estamos entregando capacidades para hospitales de 11 departamentos de manera que podamos conectarnos todos a lo que llamamos telemedicina para agilizar procesos procesos de atención a los pacientes. Y, como decíamos ayer, casi el 79% de cobertura para la población total de dos años a más. Y en cuanto a lo que se llama esquema completo de vacunación, que quiere decir que tenés la primera, la segunda y hasta la tercera dosis, llevamos el 50.76% de nuestra población de dos años a más. Así que, compañeros, compañeras, aquí estamos bendiciendo al Padre, bendiciendo a Dios por la alegría de vivir tranquilo. Este viernes el Ministerio de Salud junto a la red comunitaria realizó la visita en el Distrito 2, exactamente en el barrio San Sebastián, donde se desarrolló la jornada de vacunación voluntaria casa a casa, donde se visitaron 1.200 viviendas. En esta jornada, las autoridades están aplicando AstraZeneca, Sputnik Lai, Abdalá, Soberana, Soberana Plus en su primera, segunda y tercera dosis, pero además las personas pueden asistir a su centro de salud más cercano, donde también están aplicando la vacuna contra el COVID-19 a nivel nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.